El sándwich, sándwich, sándwichito, es el compañero ideal de todos los días. Es el amigo que nos rescata cuando no tenemos tiempo ni ganas de cocinar. Y los argentinos tenemos unos cuantos para mostrar. ¿El sándwich argentino o el choripán? Como el sándwich de Milanes de Tucumán no hay ninguno. Un buen Carlito que es un ícono de la ciudad de Rosario. Somos el único local exclusivo de hamburguesas de sushi. Definitivamente, no hay nada mejor que un sándwich. Satisfacción garantizada. Un Carlito te podés comer en todo momento. Y como el sándwich de Milanes de Tucumán no hay ninguno. Incomprobable, incomprobable que lo mejor no esté acá. El mejor sándwich lo hago yo. El choripán, después lo demás, por más que quieran decir, es el choripán. Somos los mejores, no solo por la calidad de la materia prima que se usa. Si alguno ha ido alguna vez a Buenos Aires, vos vas y lo encuentras en una heladera con la lechuga entera, sin cortar, nada. Tiene esa mística rosarina que te da ganas de comerla. El cocacolero se llama porque hace unos años, unos cuantos, hice una propaganda para una multinacional que ya se darán cuenta para cuál es. Tenemos los mejores choripán de todo el juandado, le digo yo. Bueno, sí, sí, pero es la especialidad de la casa, ¿no? Vos vas por cualquier ruta, hacia cualquier lugar, cualquier punto del país y lo primero, vas a ver costillares, vas a ver de todo, pero siempre choripán. Siempre, nunca falta. Y bueno, yo creo que el choripán, el tema sándwiches, todo, ¿verdad? Es algo que viene, si no me equivoco, se hizo en Córdoba y después se desparramó para todo el país. Es algo muy tradicional, muy, pero muy, muy rico. Muchas veces la gente, cuando uno está empezando a cocinar, el olorcito nomás ya lo hace parar a la gente. Dice, yo me vengo a comer un choripán porque no puedo seguir. Tenés que fijarte que la bolsita no sea de nylon, que sea de tripa. Tenés que fijarte que no se vea muy blanco, que no se vea mucha pasta, porque cuando tiene mucha pasta eso es harina. Tenés que tratar de darte cuenta que el chorizo, cuando vos lo ves, se ve la carne picada y si se ve mucha grasa no sirve. No tiene que ser blanco, no tiene que ser de cerdo específicamente porque el cerdo se pone feo enseguida. No lo podés mantener, digamos, ¿no? Ni siquiera cocinado, porque es muy especial el cerdo. El chorizo vuelta y vuelta no hay que cocinarlo bien primero cerrado. Una vez que está cocinado por fuera, se retira del fuego, del calor, se pone a una plancha que va con una cierta temperatura. Después se abre y se cocina desde el medio. Y se calienta de ambos lados para que esté bien cocido. Hay mucha gente que te lo pide, no me lo des muy cocido, bueno, entonces, pero bueno, eso ya va a gusto del cliente. Pero nosotros cuando nos piden un chorizo lo damos bien cocido. El tiempo de cocción es entre 15 y 20 minutos, más lo que lo tenés que poner de adentro. El chorizo ideal es chimichurri con criolla, no hay otra. Para mí, desde mi experiencia, de lo que sé, acostumbrado a comer chorizo, para mí es eso. No va, no va ni la mayonesa ni ninguna otra cosa que no sea chimichurri o criolla. Es como para los buenos tomadores de vino, tomar con soda, ¿no? Y el sandwich milanesa es la comida tradicional de Tucumán. Y bueno, yo hace 10 años empecé a laburar de esto, en la misma sandwichería esta. Me enseñó el maestro club, Ramón. Y bueno, cada sandwichero tiene su forma de hacer el sandwich milanesa, digamos. Cada mano le da un sabor diferente. Para que un sandwich milanesa sea bueno, tiene que estar bien tostado el pan, la milanesa bien cocida. Que lleva la lechuga, el tomate, el sabor a la mayonesa, se le puede agregar a cebolla si le quiere. Y lo que no le puede faltar al sandwich milanesa es el ají. Lo tradicional que lleva un sandwich acá en Tucumán. La mano del sandwichero que lo prepara y le dé el gusto ideal. El tiempo promedio que lleva un sandwich milanesa son 6 segundos a 10 segundos. El tiempo promedio de hacer un sandwich milanesa es de 5 minutos, como máximo, digamos. Estamos en el Bar El Cairo, un lugar histórico en la ciudad de Rosario. Está hace más de 50 años el lugar donde estuvo siempre Fontana Rosa, donde venía todas las tardes. No podés pasar por la ciudad sin comerte un buen Carlito, que es un ícono de la ciudad de Rosario. Un Carlito te podés comer en todo momento. Te podés comer cuando desayunás, cuando almorzás, cuando cenás. El Carlito es algo simple. O sea, lo único que tenés que tener es el pan de miga fino. Toma el pan de miga, le pone el ketchup, lo esparce por todo el pan. Bastante ketchup, que es lo característico del Carlito. Bien, le pone el jamón, le pone el queso, que lo va a llevar a gratinar después. Ahí gratinamos, que lleva unos segundos. Corta los bordes. Por lo general, de una plancha sacamos 8 triangulitos. Bueno, miren, ya tengo nuestro Carlito terminado. Y ahora, qué mejor que acompañarlo con un buen chop. Nos especializamos en hamburguesas de sushi o sushi burgers. En Buenos Aires hay de todo. La verdad es que hay un millón de opciones y variedades. Hoy en día tenemos pizza de sushi, ensaladas de sushi, burritos de sushi, hot dog de sushi y hamburguesas de sushi, que fue el principio de toda esta locura. Para hacerlo simple, una hamburguesa de sushi tiene más o menos los siguientes pasos. En primer lugar, lo que no puede faltar es la tapa de arroz. La tapa de arroz es lo que reemplaza el pan. Esa es la diferencia clave con una hamburguesa tradicional. Ingredientes centrales de la hamburguesa. Podemos elegir. Si nos gusta el salmón crudo, si somos realmente fanáticos del sushi en su versión más normal, lo hacemos con crudo. Si no, el que no se anima tanto puede venir a probar la freaking fucking good monkey, pero con salmón cocido. Le vamos a poner un queso blanco con un poco de nigra. Por arriba le ponemos salmón cocido, un poco de limón, cebolla caramelizada, mango, palta y arriba le ponemos unos langostinos y la tapa de arroz blanca tostada. Ya estábamos hartos de comer hamburguesa con papas fritas con cheddar. Totalmente. Que llegó la sushi burger con batatas fritas tipo chips, por supuesto casera. Cuando uno experimenta o le da un mordisco a una freaking fucking, genera muchas sensaciones en la boca. Pasa desde lo dulce hasta lo salado, lo ácido y hasta a veces lo picante, lo que más se animan. ¿No se puede comer? Dale. El sándwich milanes es la identidad de nuestra provincia porque se lo come entre amigos antes de ir a un boliche, a la salida del boliche. Por ejemplo, siempre vienen entre amigos después de jugar al fútbol a comerse un buen sándwich milanes. Mirá, no es un gran sándwich, pero tiene esa mística rosarina que te da ganas de comerlo. El chori, la bandera, es un clásico de Argentina. Hambre no van a tener, pero se los recontra seguro. Hoy tiene sabor a almuerzo de trabajo. A grandes socios, a merecer un ascenso, a presentaciones bien hechas, a reuniones que no pueden esperar y se siente mejor que nunca.